CAUSAS HISTÓRICAS DE LA EMIGRACIÓN LATINA EN ESTADOS UNIDOS Los Estados Unidos son el destino predilecto de todos los emigrantes de América Latina. Esto no solo se debe a las razones sociales del momento, sino a un conjunto de razones históricas que se conjugan para hacer que sean los Estados Unidos el lugar preferido de todos los emigrantes. Al punto que en la actualidad se ha producido caravanas de migrantes tratando de entrar a una nación que, por diversas razones, ha decidido filtrar el ingreso a su territorio. Acá se tratará de definir cuáles son esas poderosas razones para la migración latina a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es una nación relativamente joven. Nació de la revolución de independencia de las 13 colonias inglesas en 1776 y en 1787 se constituyó en lo que conocemos actualmente como los Estados Unidos de América. Sin embargo, en su corto tiempo, creció territorial y democráticamente de forma muy rápida. Una de las causas más esgrimidas es que permitió el crecimiento de su población, motivando a la migración en sus tierras. Pero esto es verdad en parte, ya que, como lo establece la Ley de Naturalización de 1790, solo se le reconoce el derecho de naturalización a los blancos libres residentes por dos años, por lo que la emigración a la que se le dio todas las garantías fue la de anglosajones, preferiblemente protestantes. Por lo tanto, en sus primeros años, esta fue la mayor parte de los emigrantes, pero no pudieron evitar que llegaran europeos en el siglo XIX, de naciones católicas como Irlanda o Polonia. La idea de que en los Estados Unidos existía la posibilidad de crear una nueva vida y, sobre todo, conseguir tierras, se vio reforzada con la propaganda de la ideología del destino manifiesto. Según la historiadora Susan Mary Grant, en su obra La Historia de los Estados Unidos de América, la idea del destino manifiesto fue desde el principio evocadora y problemática a partes iguales. La frase había sido acuñada en 1845 por John O'Sullivan, editor del Democratic Review. La había utilizado en el contexto de la adquisición de Oregon y California, territorios ambos que Gran Bretaña había reclamado legítimamente. Su protesta fue que la antigua potencia colonial estaba tratando de impedir la realización del destino manifiesto de extendernos por el continente que la providencia nos asignó para el libre desarrollo de nuestro pueblo, que ve multiplicado su número año tras año. Esta ideología afirma la expansión de los Estados Unidos dentro del continente americano. Las grandes extensiones de tierra fueron ofrecidas a todos los emigrantes que llegaban a Estados Unidos desde Europa. Así se produjo la conquista del oeste. Una vez que los territorios eran poblados de una u otra forma, surgían los nuevos estados. Luego de la guerra estadounidense mexicana, entre 1846 y 1848, con la mitad del territorio que se le despojó a México, se creció el territorio que fue poblado. Es decir, la política que propiciaba la migración, más la situación en los países europeos y la posibilidad real de obtener tierra, fueron las razones históricas para que Estados Unidos, a partir del siglo XIX, fuera el destino deseado por los emigrantes europeos. El siglo XX y el American Dream Llamado el siglo americano, después de superar la pandemia de 1918 y la crisis de 1929, ante el hecho de no haber sufrido los embastes de las guerras mundiales que devastaron a Europa y buena parte de Asia, Estados Unidos reafirmó sobre la base del American Dream como el destino predilecto de la migración mundial. Ahora bien, en el caso de los latinoamericanos, las continuas guerras del siglo XIX y las dictaduras del siglo XX, sumado a la economía de extracción, propiciaron que muchas personas históricamente se han sentido motivadas por la oferta de vida que significaba los Estados Unidos como un destino. Así llega el siglo XXI, y aunque las guerras intentistas fueron cesando al punto que solo quedó al comienzo del siglo el conflicto colombiano, la situación económica no pudo ser mejorada por los frágiles gobiernos democráticos de la región. Incluso para los gobiernos de la región era propiciar la emigración o permitir ésta para poder crear una economía de remesas que garantice ingresos de dólares a sus precarias economías. Por eso, ante las causas de la migración de latinos a Estados Unidos, debemos considerar la leyenda creada sobre la base de una vida digna que representó desde sus inicios esta nación. Contexto social, económico y político de la emigración latina Ahora bien, la migración latina a Estados Unidos tiene sus propias causas en el contexto social, económico y político de la diversidad de países de Latinoamérica. Las guerras civiles como causas de emigración Los emigrantes latinos han llegado históricamente a Estados Unidos por diversas causas sociales. Entre ellas, se pueden mencionar las guerras civiles que la región ha sufrido en los últimos dos siglos. Igualmente, los regímenes totalitarios propiciaron la salida de su propia población a otras latitudes, así como las diversas crisis económicas que se producen cada cierto tiempo y que han permitido que se cree en muchos países latinoamericanos una economía basada en las remesas. Las guerras intentistas fueron comunes en muchos países latinoamericanos en el siglo XIX. A comienzos del siglo XX, la Revolución Mexicana generó un importante flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Luego, en la segunda mitad del siglo XIX, países como Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Colombia y Perú enfrentaron severas guerras civiles que fueron las principales causas de la emigración latina. Las dictaduras militares como causas de la emigración latina A su vez, en países más estables de la región, hubo un auge de dictaduras militares que se impusieron en países como República Dominicana, Venezuela, Perú, Brasil y Argentina. Entre otros, las dictaduras militares se caracterizan por persecuciones políticas, lo que genera un flujo migratorio de exiliados a otras latitudes, especialmente a los Estados Unidos. Un país en particular combina el conflicto civil, la dictadura militar y la revolución socialista como causa de emigración. Se trata de Cuba, en la cual su historia reúne estos diversos procesos, que son por naturaleza generadores de movimientos migratorios. Las crisis económicas como causa de la emigración latina Un tercer proceso, que genera también emigración, son las crisis económicas, como la Argentina de finales del siglo XX. Estos tipos de crisis son muy comunes en la región y causan un alto desempleo en su población. El desempleo es una de las principales causas de la emigración. Si a esto se le suma una oferta laboral que combina la existencia de mano de obra disponible y la oferta de empleos en los mercados laborales de los países huéspedes, es el caso de Estados Unidos, que tiene amplias regiones agrícolas, en las cuales se ha requerido en cierto momento mano de obra barata, que llega de México, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Igualmente, los sectores industriales y comerciales, en ciertos momentos de auge económico, ofrecen vacantes laborales que no se pueden llenar con mano de obra local. Las tendencias anti-emigrantes de Estados Unidos La resistencia a la emigración ocurre en momentos en que las vacantes no existen en la cantidad necesaria y, por ende, la mano de obra local debe competir con la mano de obra emigrante. Este fue el caso de la crisis que se desarrolló en Estados Unidos cuando los ciudadanos estadounidenses, que forman parte del mercado local, logran ejercer presión en el sistema político para que sus representantes tomen medidas políticas para frenar la emigración latina, que es en las últimas décadas la más grande. Oiganme, denme aquí muchachos, ya saben que han sufrido mucho ustedes cargando. Esta fue la situación previa a las elecciones del 2016, en las que ganó Donald Trump, quien pudo interpretar el momento y construyó una narrativa anti-inmigrante, más centrada a la emigración mexicana, y con esta logró movilizar al electorado estadounidense a su favor para así ganar las elecciones presidenciales de ese año. En la actual década, el movimiento migratorio latino no se ha detenido e incluso ha aumentado asumiendo la forma de caravanas que salen de países que bien se pueden considerar como estados fallidos como los centroamericanos, el mismo México, así como Venezuela y su actual crisis humanitaria. Además de todo ello, la política reguladora de la emigración en Estados Unidos, al no resolverse los problemas que originan el flujo migratorio en los países latinoamericanos, abrió el camino al establecimiento de mafias que controlan el ingreso ilegal de emigrantes. Esto dio paso a un poderoso mercado de tráfico de personas hacia los Estados Unidos. La amenaza latina Una de las mayores preocupaciones de varios sectores en Estados Unidos es que la tasa de crecimiento demográfico de los latinos es superior a la de los anglosajones o estadounidenses típicos, lo que implica que en los Estados Unidos la población latina será en la próxima década superior a la población blanca de este país. En este sentido, la población latina no solo es cada vez más competitiva a nivel laboral, sino que es un segmento que decide los procesos electorales y que se encuentra cada vez más representado en el Congreso y en otras instancias de poder político. Este aumento de poder de los latinos no es bien visto por los sectores que son desplazados de los espacios de poder. Esperamos hayas disfrutado tanto como nosotros de esta fascinante crónica de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir este video para más contenido como este. Nos vemos en el próximo episodio de Crónicas 101.